El astronauta y físico costarricense Franklin Chang Díaz tuvo una idea que puede cambiar los viajes al espacio Los cohetes usan reacciones químicas queman combustible para que el gas salga tan fuerte que aviente el cohete lo que requiere chingos de combustible pero si en vez de usar química usamos la física Benvenuti a Cocinando con Física el día de hoy necesitaremos un gas excelente con campos electromagnéticos le arrancamos electrones para convertirlo en plasma calentamos hasta que tenga 173 veces la temperatura del sol y con más campos magnéticos lo dirigimos para que salga a 200 mil kilómetros per hora e impulse el cohete encima como puedes variar los campos puedes variar la potencia del motore ¡Te presto! Este tipo de propulsor se llama Basimir Franklin y su compañía en colaboración con la NASA trabajan en un Basimir efectivo rompiendo cada vez más récords y aunque falta buen camino será una manera alternativa y potencialmente más eficiente de mandarnos al espacio ¡Gracias! ¡Gracias!